Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar por las semifinales ya en el Estadio Azteca, en América, Las Águilas, frente al Monterrey. Las Águilas vienen de ganarle 2-1 al Guadalajara por Liga y por la Liguilla, digamos, 2-1 de local y habían empatado 0-0 allá en el OmniLife, con eso pasó a la siguiente fase. Había empatado con Pumas 1-1, 3-3 empatado con el Monterrey, con Pumas de visita y con el Monterrey de local. 2-1 ganaba el América a los Tigres por la final de la Champions con Kaká, Liga de Campeones y salió campeón. Por el lado del Monterrey viene de perder 2-1 con los Tigres de local, increíble, pero había ganado 3-1 en condición de visitante, es un partido raro, ganan de visitante y pierden de local. Pero bueno, así es. 2-1 ganaba, le perdía con el Toluca, el Monterrey. 3-3 frente a Monterrey también por la Liga. Y 3-2 le ganaba al Querétaro. Partidos entre sí, como dijimos, el último fue 3-3 en el Azteca. 2-1 ganaba el Monterrey el 7 de noviembre de 2015. 1-1 empataban el BBVA, Vancomer, ahí el 11 de abril de 2015, 0-0 empataban en el Azteca. Y el 5 de diciembre de 2014, 3-0 ganaba el América en condición de visitante en cancha del Monterrey. 3-3 alineaciones probables del equipo americanista González. Perdón. Carlos Sánchez, Jesús Zavala, Walter Ajovi, Rogelio Funes Mori, Dorland Pavón. Bueno, con respecto a los pronósticos y previsiones, vemos triunfo americanista acá, ¿no? Igual se define allá en el próximo partido. Un partidazo, ¿no? Podía ser la final tranquilamente, pero bueno, se da en esta instancia. Y en su momento fue un empate, el último fue un empate 3-3 con muchos goles. Así que igual nosotros vemos triunfo acá de América, ¿eh? El América para nosotros va a ganar entre 1-0 y 2-1. 2-1 me gusta el resultado, con Oribe Peralta como el que más posibilidades tiene de marcar. Por supuesto, el 2-1 manda todo a la cancha del Monterrey. Para mí el campeón es Monterrey, pero acá, acá se define, ¿no? Acá, el que para mí, si pasa el Monterrey acá, es campeón, para mí, ¿no? Ya, es el partido más difícil que tiene. Y América no sé, pase o no pase, para mí no sé. Si pasa el América puede salir campeón el León, que es para mí el que va a pasar de la otra fase. Pero bueno, simplemente lo que vemos, con respecto a los porcentajes, no hay mucho para mí. Estamos muy, muy parejos entre las tres situaciones, ¿eh? Así que 40% para el triunfo de América, 30% para el empate y 30% para el equipo de Monterrey. Así que, es muy parejo. Acá, es muy difícil, este partido es dificilísimo de pronosticar, sobre todo el de ida. Pero bueno, para nosotros el América se lo lleva. Pero bueno, ahí están los porcentajes que son bastante, este, obvios, ¿no? Digamos que, que muestran que la cosa está muy, muy pareja, ¿no? Así que, bueno, nada más. Comenten, compartan, no se olviden de colaborar. Los que ya saben cómo hacerlo y los que no me preguntan por el Facebook personal. Abajo en descripción está el Facebook personal y el grupo de Facebook. Nada más, enormes gracias, abrazo de gol para todos.